Y es que jamás buscar un amor, tan simple como eso, por eso es que no hay ninguna operación que sirva para cambiar mi opinión, porque no son las operaciones las que cambian mi opinión, sino los hechos, y en los hechos jamás cometieron ningún hecho que tenga o demuestre un sentimiento que a mí me emocione, por el contrario, aplican la demagogia, la demagogia y la infamia, la difamación, la demagogia y la infamia, una triple combinación que es un camino por el cual nunca me van a causar ninguna emoción saludable, nada que me conecte al corazón. Por eso es que todo terminó con las chamulleras y los chamulleros, los chamulleros son más evidentes, las chamulleras son más sutiles, pero el tema terminó porque son mentalidades empresariales que apelan a discursividades de izquierda para cometer estafas de derecha.